Mucha atención que un soldado del Ejército Nacional habría sido secuestrado es una limítrofe de los departamentos de Caquetá y Putumayo. Según el reporte, el militar se desplazaba por el río Caquetá en una embarcación comercial en la ruta Puerto Arango-Latagua-Putumayo. Se dice que los interceptaron y lo bajaron en el sitio conocido como Coropoya, al parecer integrantes de la disidencia de las FARC. El soldado profesional Fabián Winfrido Melo Coquince se graduó el pasado viernes como un soldado profesional Gusto 76. Salió de permiso a disfrutar con su familia, esposa e hija, pero desafortunadamente cayó en manos de la guerrilla. Se espera un reporte oficial de parte de las autoridades.